¡Vamos adentro! ¡Rápido! ¡Lenor! ¡Rápido, muévanse! Hay Decepticons donde quieran. Desplegué mi equipo para buscarlos. ¡Ironhite! ¡Protenca a Sentinel! ¡Mántalo ahí dentro! Considéralo un hecho. Debes cuidar, porque él es la clave. Eso es un hecho. Lo que deben saber, hermanos Autobots, es que jamás íbamos a ganar la guerra. Por la supervivencia de nuestro planeta, alguien tenía que hacer un trato. Tan majestuoso y tranquilo, este planeta. No como los últimos días de Cybertron. Me he preguntado de qué hubiera pasado. Si tú hubieras guiado, en vez de... ¡Con Megatron! ¿Qué es lo que hace? ¡Chuck! ¡Es la hora que libero de tus temes! ¡Que regresen fuerzas de esta la base! ¡Vamos! ¡Ironhite! Debemos de ir a esta la base. Por eso no es lo que podemos que ríe. ¿Qué es eso que está pasando? ¿De qué se trata esto? Yo soy un crime. Yo no recibo órdenes de ti. Ahora, devuélvanme lo que me atreces. Yo ya no soy tu maestro óptimo. ¡Tú eres el mío!